¡Yey! Muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Romano Rosa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Pokémon Escudo, en este caso, Pokémon Espada, Pokémon Escudo, de momento he estado jugando un poquito a los dos, no he encontrado mucha diferencia, pero bueno, vamos a intentar salir de este área, aunque volveremos más adelante, ¿vale? Eh... no he avanzado desde el directo de ayer, he tameado... no sé si he tameado alguno al final ¡Ostras, este que osito, tú! ¡Qué guapo! ¡Battlefree! ¡Battlefree! ¿Lo podremos tamear? Eh... bolsa, voy a tamear, por Dios, eh, capturar Vale, eh... voy a recuperar a este, un poco Eh... estos no los puedo recuperar, ¿no? Vamos a ver si podemos ir a por el... a por el Butterfree ¿Battlefree? ¿Y por qué no podemos... no podemos ir, loco? Bah, pues no podemos ir a por... no podemos tamear el Butterfree, tío Vale, me imagino que la salida sea por aquí, así que vamos a avanzar, aunque ya os digo que has encontrado una nota En el ángel silvestre abunda una forma de energía conocida como vatios Cuando veas que un brillo envuelve un nido Pokémon o a un Pokémon, salvaje significa que podrás agenciarte de algunos vatios Algunos entrenadores del ángel silvestre estarán dispuestos a canjear diversos objetos por vatios ¿Tú eres de esos? Vale, tenemos 1200 vatios Y... ¡Ah, vale! ¡Serán estos! Y un borrato buscando a alguien para combatir, pero no ha habido suerte Eh... No puedo combatir para crear algo, los tengo todos en la mierda No sé si por aquí habrá donde curarse A ver... Hola, déjame que te introduzca la maravillosa un vídeo de la campana Yo soy el inventor de los campistas Vale... Soy un experto en relacionado con todos los campamentos Puedes preguntarme lo que quieras ¿Necesitas ayuda con algo? Cambiar... ¡Cambiar el color de tu tienda! ¡Ujo! ¡Verde! ¡Verde! Yo creo que a tu Grookey le pega un color planta ¿Te parece? Sí Eh... Pero si tu tienda ya es de color planta ¿Necesitas evaluar mi curry de ex? Antes de nada debería explicarte en qué consiste el arroz con curry El plato más adorado de todo lo galar La salsa que obtienes al estofar vallas Es lo que llamamos curry Que sirve como sobre un extraño cereal al que llamamos arroz Tampoco hacía falta ser un gerio para adivinarlo Pero para los novatillos conviene explicaroslo bien las cosas Al curry le puedes añadir además todo tipo de ingredientes Lo que puede dar lugar a nuevos emocionantes sabores Este planto tan maravilloso es lo que siempre se prepara en los campamentos Todas las distintas variedades de curry Que prepares y se registrarán automáticamente en tu curry Así que ánimo al curry Que todavía no has probado a cocinar ni una sola vez Pero ¿Cómo puede ser? Vuelvo cuando hayas probado al menos una vez Pues ya cocinaré que ahora mismo no tengo ganas Vale, y tú compañero ¿Qué me cuentas? Acceder al canje de batios Vale, esto Sanabol Trozo de deseo Al lanzarlo en un nido Pokémon aparece un Pokémon Dinamax Patada baja, cola férrea Vale, ostras, aquí hay que farmear un montón Y cura todos los problemas de estar al Pokémon después de... Pues esta estaría bien Lo que pasa es que no quiero gastarlo de momento ¿Vale? Así que... Me imagino que esto será para salir Y así nos podremos curar Eh, curar Sí, curir Curar Curar Compañeros, curar Ojo, qué guapo Ciudad Pistón Por cierto, en el próximo vídeo sacaremos al Pokémon que tenía en la Pokémon Plus ¿Vale? A ver qué hemos conseguido ¿Vale? Tampoco me he movido mucho Estoy de mudanza Así que me cuesta un poco moverme ahora Pero compañeros Veamos a ver qué hemos conseguido Me imagino que aquí conseguiremos nuestra primera... ¿Qué es eso, tío? Nuestra primera medalla Pokémon O eso espero Mira, tenemos aquí para curar Y me gustaría también... ¿Vale? Sonia, hola Me gustaría hacer un directo Haciendo incursiones solo, ¿vale? Cruzar el área silvestre tiene mucho mérito Enhorabuena Pero seguro que tú y tus Pokémon estáis agotados Será mejor que nos pasemos por el centro Pokémon Si eso es lo que iba Además hay algo que quiero enseñarte Siendo entrenador te va a venir de perlas Uy, ¿qué me va a enseñar? ¡Qué loca! ¡Ojo! Porque hay dos vendedores Mira bien, la Rotomi está libre Te explico La Rotomi sirve para consultar todo tipo de información Y resulta de lo más útil para los entrenadores Entre otras cosas Te permite personalizar tu tarjeta de la liga Pokémon Aunque hará que lo pienso Casi todo el mundo la llama tarjeta de liga A secas para abreviar ¿Por qué no pruebas a personalizar la tuya cuando tengas un rato? Mira, te doy una para que te sirva de inspiración Vale Mete la tarjeta en el álbum Haz que tu tarjeta de la liga sea única Puedes diseñarla usando el tarjeto Mon Tarjeto Matón Que hay en cada centro Pokémon de la región E ir actualizando la información siempre que lo necesites Cada entrenador tiene su propia tarjeta de liga Que puede intercambiarse mediante la conexión inalámbrica Accede al álbum desde el menú para admirar tu colección Ah, pues mira, quiero coleccionar vuestras tarjetas, ¿vale? O sea que si estáis, os las coleccionaremos entre todos Ciudad Pistón es enorme Así que te vendría bien que una servidora te indique dónde te interesa ir Venga, cura tus Pokémon y ven conmigo Vale, la ceremonia de inauguración es dentro de poco, ¿no? Que recuerdos Se me acelera el corazón con solo revivir la emoción que sentí cuando pisé el estadio por primera vez Vale, vamos a curarlos Porque los tenía a todos, la verdad, es que muy mal Muy malamente Llego a bastante variedad, me gusta mi equipo, compañeros Me gusta mucho mi equipo Lo mismo no será el mejor del mundo Este que me daba ¿En qué te puedo ayudar? Evaluar un mote Recordar un movimiento Recordar un movimiento Vale, esto de momento nada Vamos aquí a la motomatomatón este Hacer nuestra tarjeta ¿Por qué encargos? ¿Qué es esto? En la región de Galar siempre viene bien algo de mano de obra Manda tus Pokémon para que echen una mano en distintos encargos Los Pokémon que envíes acumularán experiencias y serán más fuertes La lista de encargos se actualiza cada día Una vez al día Cuanto más Pokémon envíes mejor Así que no dejes que se aburran y mantén los ocupados Vale, hay un nuevo encargo disponible ¿Quieres aceptar este encargo? Sí Pokémon de mis cajas Pikachu para que se vaya haciendo fuerte No sé si Leonardo Leonardo Modo de selección Espérate que puedo seleccionar más de uno Ah, no Y... Magikarp ¿Quieres enviar a los Pokémon seleccionados? Enviar ¿Cuánto tiempo quieres dedicar este encargo? Pues hombre, me imagino que cuanto más tiempo Muchísimo tiempo Bien, me imagino que los Pokémon se han ido a hacer el encargo Seguro que lo hacen genial Quedan 24 horas Vale, mañana los recogemos Vuelve pronto Vale, y ahora queríamos Tarjeto matón este Diseñar Fondo No sé cuál me gusta más Me gusta este Efecto Vale, me gusta este Más que nada porque es el que más se nota Marco La verdad es que Ya que lo tenemos puesto así Este le queda mejor Siguiente Cambiar expresión Este, este Este es muy mío Sonrisa de medio lado No, uf Madre mía Este, sonrisa de medio lado Eh... Pose... Ah, mira Podemos hacer zoom Y moverlo Ah, vale Vale, así Ahí Vale Zoom Ahí Y la vamos a girar un poquito Así como de medio lado Vale Y la pose Mira, así cargando Estamos cargando energía Y esa energía Es la que tenemos detrás Buah, muy guapo Acabado en mate Perfecto Eh, qué guapo he quedado, eh Las tarjetas son impermeables Así que yo ni me granizo Pues mira tu casa Esta es la chorrada que te pueden decir ¿Y estos qué hacen? Estos vendían Creo que me venden Comprar algo Sanabol Mayabol Nidobol La ataque especial Tal, 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 tal Vale Vale, hemos hablado con este Y con este otra hora Pokebol Revivir Voy a comprar un par de ellos Ostras, un par Un par, loco Bueno, vamos a comprar tres Y vamos a comprar un par de pociones Vamos a comprar diez pociones Y pokebol de momento Creo que tengo bastante Tengo sesenta Vale, ¿tú qué me cuentas? Oye, ¿no tendrás un Bunelby? Esquivo el noter Tengo un Bunelby, ¿no? Pues no tengo ningún Bunelby Lo siento Venga, va No me contáis nada más interesante, ¿no? Bueno, aquí nos está explicando Cómo tamear He visto unas de Togepi No, tío No Tío, pues esta de Togepi me interesaba, ¿eh? Pues esa de Togepi sí que la quería haber hecho, tío Fíjate Cago en Vale, como por ahí es el camino principal Mira, aquí virilla algo Por cierto, en el directo Me dejé una zona ¿Vale? Una cosa brillante Que era un Revivir, ¿vale? Que más adelante Iré a por él Vale, pues no me dejas avanzar por aquí Así que, nada Compañeros Hablar con la señorita ¿Señorita? Bueno, y después de atravesar el aire silvestre Y llegar a la ciudad Pistón ¿Te acuerdas desde que por qué volvías a este lugar? Para el desafío de los gimnasios Exacto Aquí se celebra Se celebra la ceremonia de inauguración del gimnasio Mira, ahí tenemos una tienda de ropa A lo mejor tenía que haberme comprado ropa antes de De... De haberme echado la tarjeta Pero bueno, ya la actualizaremos Tendrá lugar mañana en el estadio de Pistón Es que la ropa que había era muy fea Para llegar al estadio puedes usar el elevador A vapor que está ahí al fondo Bueno, ya que estoy aquí Voy a pasarme por la boutique A ver si cae algo Tú ve al estadio y inscribiste sin falta, ¿vale? Hasta luego Que sí, si yo voy a por la boutique también Compañeros, es que la ropa que llevo no me gusta Absolutamente Nada Pero nada de nada Así que Y aparte que aquí hay más tiendas A ver si me puedo poner el pelo verde, tío Bienvenido Deme a que te apetece hoy Corte y tinte Vale, me gusta más este Y he visto por aquí verde Confirmar Ahora ya vamos pareciendo un poco más normales No puedes ponerte sombreros con este peinado Aunque te he guardado lo que llevabas en la bolsa, ¿vale? Ahora ¿Quieres actualizar tu tarjeta de la liga? Eh, no Cuando me compras ropa Vale Por lo menos ya Me da un poco menos de grima en mi personaje Aunque es cierto que por ejemplo en los ojos Pues me hubiera gustado poner los verdes Que los míos son verdes No, azules Pero oye A ver ¿Tienes ropa distinta, por favor? Pero tres cuartos No me gusta ninguno, eh Voy a comprar este negro Vale, sería absurdo ponerme ropa Ya que me he comprado los pantalones Los chismes Bueno, este no me queda mal Bueno, los cafetines ni se ven Ah, bueno Ahora no me la puedo poner Vale, unas gafas de sol normales Que no sean de color Que no sean de color Diseñador de moda moderno Por favor Espérate Si es que no habías visto el dinero Así vamos muy guapos Así vamos guapísimos Vale Bueno, por lo menos Ya me da un poco menos de grima el personaje Por aquí ¿Y tú qué me vendes? Ah, bueno Mira Me das una MT Concentra energía Para aumentar las posibilidades Vale, esto ya sabe lo que es Que hace más daño Uf, ¿qué he visto por ahí? Joder, en serio Que me encantaba Me hubiera encantado Ir a por este Togepi, tío Vale Vale, ¿por aquí qué me dais? ¿Me das algo? Te va a regalar estos Suertapones Ha sido que he tenido unos suertapones ¿Esto qué es? Curiosos auriculares Que permitan ajustar de forma independiente El volumen de distintos elementos sonoros ¿Quieres saber por qué Los suertapones son tan super? Cuando te los pones Tienes control total Sobre los tonidos que te rodean Sería guay, ¿no? Por ejemplo Puedes dejar de escuchar las voces De los Pokémon O cambiar el volumen De ciertos sonidos Vale, es un ajuste de sonidos Y le han puesto la excusa esa Está muy bien Tú nada ¿Y tú qué? ¿Vas a dar una jarra de agua? El señor Rose tiene tanto amor Por la región Que no solo la provee de energía También le da vidilla Con los desafíos de los gimnasios Vale, me parece Me has contado aquí una castaña Que no vale para nada ¿Y aquí? Nada A las librerías no podemos entrar ¿Vosotras me vais a contar algo? Los aviones me dan mucho Vale, esto me da Me encanta cuando las conversaciones Son totalmente absurdas en su sentido Ajá Así que por aquí se va el estadio ¿Qué haría yo sin ti, campeón? Aunque como Para no ver ese pedazo de elevador Buenas, Romade Mírate, veo que estás haciéndole honor A mi recomendación Creo que estás preparado Para que te entregue esto Dáselo a un Pokémon Para que lo lleve Has obtenido una semilla milagro Mete semilla milagro En objetos varios Debe llevarle un Pokémon La vitalidad de la semilla Fortalece los movimientos De tipo planta Si coges elevador a vapor Llegarás al gimnasio de pistón En un pispas A ello vamos, compañero Pero no prefiero cogerlo Es que pesa mucho Prefiero montar encima ¿Sabes? Vale, seguimos investigando por aquí A ver si hay algún objetito Guapo Vale, por aquí no me dejas Y por el otro lado Me imagino que tampoco Que iremos directamente hacia allí ¡Eh! Dos incursiones Encontraron un Pokémon Dinama Ese no sé cuál es Se me parecía el de Al de segunda generación Pero no me acuerdo Cómo se llamaba ¡Oh! Yo quiero este, tío Yo tengo muchas ganas De este Lo que no puedo No sé si os estáis fijando Pero no podemos llevar Ninguno suelto Objeto Objeto Abrir la bolsa Y semilla Milagro Bueno, a ver Vamos a quitar todo esto Que me está abramisando Pero va a tener cada cosa Es un momento Joder, con lo de casa Cosas es un momento, loco Vale Uy, se ha puesto algo más Sí, mira Tarjeta de la liga Aquí lo tenemos Vale Álbum Código Recibir tarjeta Compartir tarjeta Tarjeta compartida Puedes compartir el código De tu tarjeta Con otros jugadores Que puedan Recibirla Vale Pues esa es mi tarjeta Vale Vamos al estadio de pistón Ya sin más demora Tío, cómo mola este Tachán No te vas a tener A hablarle a una Pokéball Te mereces un premio Toma ya Me ha dado una Pokéball Por cierto En realidad no soy una Pokéball Por si lo estaba dudando Aunque esto de tener El coco metido en una bola Me mete también En algo En una buena bola Bueno, vamos para allá Compañeros Porque ya No me aguanto más Y tengo ganas De entrar en el estadio Pokémon Por fin te dignas Desaparecer Aquí es donde se celebra La ceremonia de inauguración Del desafío Del estadio de pistón Es un evento Importantísimo Que se retransmite En directo Por todo Galar ¿Te das cuenta? Vamos a salir por la tele Y nos verán todo el mundo Nuestras madres Seguro que se emocionan Ay, que ya me está entrando Un tembleque De los nervios Que digo No son los nervios Es la emoción Allá que me lanzo El mundo entero Nos va a conocer Romeo Vale Aquí hay que escribir Sobalgo Todos los participantes Del desafío De los gimnasios Pueden hospedarse En el Terrell Buidiu Buidiu Los empleados De la liga Pokémon Ayudamos a los aspirantes Para asegurar Que el desafío De los gimnasios Vaya como la seda ¿Y por aquí hay algo? Uf No sé por qué me da a mí Que sí Ha cambiado mucho la cámara Ha cambiado mucho la cámara Si no es en este Es en el otro lado Ya lo verás Ya verás tú Como en uno de los dos lados Hay algo Si no No te enfocarían Desde ahí ¿Sabes? ¡Ja, ja! Ahí está Ahí está Compañeros Si es que He encontrado Todos los secretos Tres Antiquemar Ojo Si me das un Antiquemar Voy a empezar a sospechar Que los Pokémon Van a ser de fuego Y acabo de mandar A todos mis Pokémon De agua A tomar vientos Mmm Y el planta Me van a reventar Desde luego Desde luego Esto está lleno De aspirantes Todos y cada uno De ellos Son nuestros rivales Venga Vamos a escribirnos Uy la señora Está mayor O es un miembro Del Team Rocket Disfrazado Señora Que estás mayor Que como si te caiga Una Pokémon al suelo Ya verás tú Para recogerlo Vas a tener que utilizar Las cachas Menudo tipejo Que era un tío ¿Puedo vuestra recomendación Por favor? Caray Es la primera vez Que me entran Que me entregan Una recomendación Del campeón En persona Yo también tengo una ¿Qué? ¿Layuna Le os ha recomendado A ambos? Buf Debeis de ser Algo fuera De lo normal Yo me llamo Paul Soy el hermano Pequeño De Lionel Y el próximo campeón Ah Esto Gen Vale Comprendo Esperad un momento Si sois tan amables Vaya Ya estáis ambos inscritos Ahora solo tenéis que elegir El número del dorsal Que queréis llevar a la espalda Uh Lo tengo claro El 14 ¿Tú quieres el número 14 entonces? Muy bien Y no te olvides de ponerte La pulsera de desafío Como aspirante que eres La ceremonia de inauguración Del desafío de los gimnasios Se celebrará aquí mañana Todos los participantes Pueden hospedarse En el hotel Budiu ¿Qué pedazo del Qué detallazo del presidente? Me voy pintando Pintando a ver Qué tal está el hotel Vale Qué grosera No me contestas Tío yo quiero la ropa esa Alá ¿En la ropa pone el nombre? Sí tío Podré poner Tener la mía Que ponga aquí Romeo Vale Esta señora sospechosa Yo tengo una recomendación Del mismo presidente De la liga Pokémon Es decir Que soy la crema De la crema Prefiero no perder Mi precioso tiempo Hablando con chusmas Si no te importa Pero qué imbécil eres ¿No? Compañera ¿Y tú qué me cuentas? Lo siento El hacerse estar reprendido Pues nada Tú nada Y tú Mi familia No que se prevale Otro Otro que me cuenta Una castaña Pilonga Así que El único camino Que tenemos Ah bueno Por aquí hay una puerta O tal vez no ¿Y por aquí? Nada Pues nada Solo tenemos que ir marcha atrás Y volver Hacia donde hemos venido ¿Quieres dejarme mover? Por favor Vale Hola a todos Soy el Romeo Uno de los aspirantes Permíteme que te muestre Camino hasta el Hotel Vídeo Por aquí Por favor Vale Me huelo Que el primer combate Va a ser Contra alguien de fuego Ya hemos llegado De Telepudio Espero que pases Una buena noche No le he dado Al botón Sin leerlo Tío Pero bueno Tampoco era una conversación Muy muy ultra importante Así que vamos a investigar Más por aquí A ver Si encontramos algún secreto O alguna cosita más Madre mía Loco Pues no grande la ciudad Ni nada ¿No? Mira Ahora no se ha movido Tanto la cámara O sea que Mira Una chimica de pesca Vale Vale Me interesa Es normal Pokémon de agua Porque ya os digo Sos Mierda Vale Día de pago Y un combate Por aquí Ojo 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 Venga Venga Que nos salga Otro Magic Cap Tío Bueno Me interesa Luchar Porque hay racha De derrotas Con O sea Si derrotas Mucho a un enemigo Es más fácil Que te salga Shiny ¿Vale? Súper eficaz Mira Hoja afilada Y otro cantar Lo que pasa es que Si los salvajes son nivel 10 Igual estoy empezando a pensar Que voy bajo de nivel Igual estoy empezando a pensar Que voy bajo Bajo de nivel Ojo a lo que os digo Vale A ver Tú Que me cuentas Vuelve cuando te has convertido En campeón Este ya verás tú Como luego no me acuerdo De volver Pero seguro O sea Lo estoy viendo De venir De lejos Uh Ojo Cápsula de precisión X Hay que estar muy atento Estos chismes que brillan No son fáciles De De ver Es fácil De que te los saltes Vale Tú me vas a contar Alguna tontería Sí Me vas a contar Una tontería Vale Pañuelo de seda Pokémon de tipo normal Vale Poco muñeco Ojo Incursión Incursión ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? De tipo lucha ¿Este será Hidmon? No me interesa No sé si era Hidmon Hidmon top Me parece El que es la Pre-evolución De Hidmon 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 Vale A ver ¿Qué hay aquí? Ah Esta es la estación De tren ¿No? Uf Que estación De tren Vaya Hombre Se me dio Tonto Y le he dado Para afuera Esta es la estación De tren Ah Guay Pues mira Podemos volver Cuando queramos Luego El presidente De la liga Pokémon Está en decenas De proyectos Diligente Como nadie Pero todo lo que Hace Es en beneficio De Galar Vale ¿Tú qué me das? Poción Ahora mismo No hace falta Nada de esto ¿Y tú? Vale ¿Y tú? Vale Nada ¿Y tú? ¿Y tú? Tampoco ¿Y tú? Tampoco Nada Ala Pues muchas gracias Por vuestra visita A menos Solo tengo que decir A ellos Pues ya me he dado Adelantarlo Yo lo digo yo Vale Pues Si este no es un Nada Este es un pringado Así que Iremos Bueno Tengo unos Pokémon Restablecidos A ver si hay aquí Alguien dentro Del centro Pokémon Para hablar Que es donde Suele haber gente Interesante Pero en este caso Solo hay pringados Vale Avanzamos un poquito Más por aquí Aunque seguro Que no me van a dejar pasar ¿Veis? Ese no nos va a dejar pasar Pero por cierto Cuando salgamos Acordarse Que atrás a la derecha Había un objeto Que lo he visto ¿Y ahora dónde estaba El hotel? Ah Este era el hotel Imagino que tendremos Que ir a pasar noche O algo así Hola chicos Habéis conseguido Escribiros sin problema Por lo que veo Anda Sonia ¿Qué haces aquí? Estoy investigando Algo extraño Pokémon Que me parece Andar por el bosque Oniria Algo me dice Que la leyenda De Galar Guarda relación Así que estoy Yendo de aquí Para allí Para allá Para estudiarlo a fondo Ya que estés aquí ¿Por qué no le echamos Un ojo a esta estatua? ¿Y este? ¿Quién se supone Que es? Es el héroe Que según la leyenda Salvó Galar Hace mucho tiempo Puedo contaros más Si tenéis curiosidad Nos vale con resumen Veréis Cuenta la leyenda Que hace mucho tiempo Apareció Un vórtizo negro Que cubrió Los cielos de Galar Conocido como La negra noche Como si se hubiera Tratado de un pájaro Del mar Agüero De repente Aparecieron Pokémon De un tamaño Gigantesco Que empezaron A arrasarlo Todo a su paso Pero entonces Un valeroso joven Decidió hacerles frente Y empuñando Espada y escudo Logró derrotarlos Y restablecer la paz Esta estatua Representa La efigie De aquel Joven héroe Ojo Ahora seguro Que ese héroe Era casi tan fuerte Como mi hermano Pero oye Sonia Investigar el vórtice negro Y la espada Y el escudo Tiene que ser Un trabajazo Vas a poder Seguro que se las apañeras Che Yo la veo capacitada Eso ya veré Como lo hago En fin Deberíais ir Registrándoos En recepción Si vais a pasar La noche aquí Porque parece Que hay bastante barullo Vale No te preocupes Sonia Si nos enteramos De algo Que te pueda ser útil Te lo contaremos Pues a combatir Venga Si no tienen problemas Pues escuchar nuestro lema Aquí el Yankee Team A ver chaval Te habíamos dicho Que no nos tocaras las narices O te caiga un combate Nos vamos a Desgañitar En la cara De todos Que se impongan Entre nuestra entrenadora Y aspirante preferido Y su incuestionable Victoria Te vas a enterar De que los chungos Que somos Los del Team Giel Chungos Te voy a reventar La boca Hombre Me ha cabreado Me ha cabreado Recuta del Team Giel Te desafía Me recuta El Team Telsax Cada zigzagón Vamos Guki Confía en ti Vale Punzada rama Te va a meter así Con el palo en un ojo ¿Sabes? Ahí Toma palo en un ojo Ahí está Madre mía Madre mía La primera Tú casi Nos lo reventamos Vale Nada Hay un arañazo Y con esto Me parece Que con un bizcocho Tú te vas A pastar Ahí lo llevas Venga Siguiente Siguiente Vamos Vamos Es que No tiene algo más Pringao Tanto vacilarte Y al final Acabas perdiendo Eso es lo peor Ya te digo Ven ahí 700 pavos Por ganar Que ricos Ey colegas Del Team Giel Vengaos por mi Ah me tengo que enfrentar A todos Pues venga Uno por uno Venga chungueta Ya voy yo Siempre he querido Armar jaleo En un hotel La recruta Del Team Giel Te desafía Saca A Niki Este era normal Y siniestro ¿No? Vale Mira Es eficaz todo Así que le vamos a meter Otro Lo vamos a meter Otro con el palo En el ojo A ver Nos tiene Esta que rápido Y nada Otro arañazo Repetimos Y ahí está Natillas Danone Para tu casa Para tu casa Para tu casa Venga Gol que me sube de nivel Siguiente Perdona por molestarse Cuando solo quería disfrutar De este hotel tan pijo Madre mía Pues si que me están dando pasta aquí ¿Sabes? Me voy a poner patalones nuevos Va Tanto pijerío Me cortas rollo Así no vale Pero vaya jaleo Estás armando Para registrarte ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Un combate Pokémon sin mí? Venga Yo también me apunto a entrenar Pero antes voy a curar a tus Pokémon Soy Pablo El aspirante que va a convertirse en campeón Empezamos un combate de dobles Si os voy a reventar Oe Oe Vais a perder Oe Oe Vais a llorar Y vas tú Te lo vas a flipar De la paliza que te voy a dar Lere 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 lera Ole El recluta del Team Jill Y la recluta del Team Jill Te desafían El recluta del Team Jill Saca a Zyggtagon La recluta del Team Jill Saca a Naked ¿Y me sacas a la mierda de oveja? ¿En serio? ¡Madre mía! ¡Vaya oveja! Vale Tengo alguno que ataca a los dos a la vez Sí Sí Si Zyggtagon lo esquiva Pero el otro se lo ha llegado Pero vamos Con todos los dientes Al arido Pues repetimos A ver si nos cargamos a los dos Zyggtagon ahora en esquiva Y los dos A pastar de una Uno fuera Y el otro También para casa Nada Buen combate de dobles Pero Compañeros Joder macho Me cuesta subir Que mal Había venido a ver la ceremonia Y me he llevado una paliza de regal Te la he llevado de gratis Y otros 1.400 pavitos Hay por ganar Que rico Oe oe Nos toca perder Oe oe Nos toca pelear Os lo había dicho ¿Se puede saber Que estáis haciendo So burro So brutos Roxy Eh no Nada Entiendo que sintáis Algo de curiosidad Por los aspirantes Pero no podéis ir liándola Por ahí Perdonad El Team Jill Es mi asociación De hinchas Y parece que El entusiasmo Se les ha ido Un poco de las manos Venga Todos para casa Están tan Adhelados Por animarte Que se ponen Un poco bordes Con los demás aspirantes Siento que se os han incordiado Así que tú también Eres aspirante Dices que se llaman Team Jill Que pasada Que ya tengas Un club de fans Vale Ya podemos registrarnos Vale Si Venga va Vale Eso Lo paso rápido Porque eso son conversaciones Que meten en plan Por relleno Es lo típico A ver Es lo japonés Típico y clásico De toda la vida Que nos llenan De conversaciones estúpidas Que nos vienen a cuento Para ganar Tiempo de juego ¿Sabes? Buenos días Por fin ha llegado el momento Hoy dará comienzo Oficialmente Mi propia leyenda ¿Estás preparado Romeo? Te echo una carrera Hasta el desayuno Hay que empezar Con las carreras Compañero Cada vez me gusta más El polito este Que nos hemos puesto Entonces sí Ya ves Es que por ejemplo Esta conversación Que viene Ya cuento Nada Y te recomiendan Oye Léete todas ¿Ves? Te dicen Intenta leer De todas Claro ¿Por qué? Porque tú lees Las conversaciones Y estás más tiempo De juego ¿Qué pasa? Yo es que a estas cosas Nunca he estado de acuerdo Que las hagan Los juegos japoneses Pero Es lo que hay Hola aspirante La ceremonia De inauguración Está a punto De comenzar ¿Quieres que te acompañe Al estadio? Sí Que así llegó antes Lo ves Ya hemos llegado Date prisa Que es la hora De la ceremonia Vale Vamos a echar un ojo A ver que incursiones Hay por aquí Buscar skitters Skitikers Vale Aplin No hay ninguna activa Vaya Tío Me encanta el cuervo ese Yo quiero el cuervo ese Vale Aquí ya Me has dado Toda la chapa del mundo Así que Me imagino Que tú Me vas a dar Otra chapa Pues no No vas a dar tú Lucir en uniforme Reglamentario En los actos Oficiales Del desafío Y como la ceremonia De inauguración Es un acto oficial Lo has adivinado Debes ir a cambiarte No En serio No Ahora de verdad Y pone Mira el 14 Y pondrá tras Romeo Como mola loco Loco Mírate el uniforme Te sienta como un guante Además con el número 14 Del dorsal Estás de lo más imponente Y con esto Y un poco Y un poco 8 Hasta mañana A los 8 Es broma Es la hora del inicio De la ceremonia De inauguración Como mola tío Bueno Ahí se supone Que pondrá Romeo En idioma No 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 Vamos que ero yo Imaginar Damas Y caballeros Soy Rose El presidente De la liga Pokémon Rosé Ha llegado El gran momento Sé que la espera Ha sido larga Porque Por lo que Es un placer Para mí Anunciar Que ha llegado A su fin Es hora de inaugurar El evento Más emblemático De Galar El desafío De los gimnasios Los participantes Deberán enfrentarse A los 8 líderes De gimnasio Reunir las medallas Y solo aquellos Que salgan víctores De tal prueba Serán dignos Del mayor De los honores Clasificarse Para la copa De campeones Donde Aguarda El vigente Campeón Yo Y ahora Permítame Presentarle A los líderes De gimnasio Preséntamelo Estos son los De escudo ¿Vale? Recuerdo Estos jugando La diversión De escudo Estos son Los líderes De gimnasio De escudo Que no son Los mismos Que los de espada ¿Vale? Todo un experto En Pokémon De tipo Planta Percy El granjero Aguerrido Su empate En combate Es una Ola Embravecida Cati La experta En Pokémon De tipo Agua Curtido En mil combates A rojo vivo Naburu El veterano Fervoso Del tipo Fuego Un chico Par con palabras Alistair El experto En tipo Fantasma Su fantástico Estilo Pone al público En pie Hábil Donde la Saya El tipo Ada No sé qué Una profesional Que tiene siempre La sangre fría Mel La experta En tipo Hielo Y por último La furia De los dragones El líder Entre todos Los líderes Roy Salvo una ausencia Entre los presentes Y aquí los líderes De gimnasio De galas La flor en innata De nuestra región ¿Y dónde está El octavo? Eran ocho líderes Del gimnasio ¿Dónde estaba El octavo? Ojo Entramos Entramos Compañeros Entramos El público Se pone en pie ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Vamos! Me he flipado Lo sé Compañeros Un poco He pisado La cancha De un estadio Pokémon Ha sido ¡Ah! No me salen las palabras El corazón Me va Mil por hora Pol Ha llegado el día Que tanto esperabas Bueno Tú y también Romeo Hola Con que vosotros Sois los entrenadores Que cuentan Ni más ni menos Que con el apoyo Del campeón Bienvenidos Mucho gusto Yo soy Rose Oh Veo que lleváis Las muñequeras Dinamax Fabuloso Podríamos decir Que la luz De las estrellas De SEO Ha guiado Vuestros pasos Por cierto ¿Sabíais que fue Mi magnífica empresa La que inventó Esas pulseras? Todo apunta Que el desafío De los gimnasios De este año Será especialmente Emocionante Todo galar Temblará de entusiasmo Será magnífico Espectacular El desafío De los gimnasios Os brindará El marco perfecto Para recibir la fuerza De vuestros Pokémon Dinamax Y ahora disculpadme Pero debo atender Un asunto urgente Hasta la vista Jóvenes aspirantes Mucho ánimo A los dos El presidente Si que tiene ánimos Para dar y tomar Escuchadme bien Par de dos Acabáis de empezar Y estáis más verdes Que un metapod Pero si seguís adelante No se los fortalecerán Vuestros Pokémon Vosotros mismos Creceréis Como entrenadores ¿Te ha quedado Clarinete Romeo? Tenemos que enfrentarnos A los líderes De gimnasio En un orden Determinado El primero está En Pueblo Oyuelo Se va hasta allí Por la ruta 3 Vale Desafío Son los aspirantes Que participen En el desafío De los gimnasios Deberán visitar Los 8 gimnasios De Galar Tras afrontar La misión correspondiente Les aguardará El líder Al que deben derrotar Para obtener Una medalla Vale Pues creo Que vamos a dejarlo Por aquí Vale Para que el vídeo No sea aquí Eterno Creo que bastante Largo ha salido Pero La verdad Es que El presidente Me ha pedido Que te entregue Este regalo Romeo Ojo Espérate El regalo Ojo Que me vas a dar Un regalo maravilloso De un presidente Igual de maravilloso Ejem Perdona El regalo consiste En el permiso Para poder usar Los taxis voladores De Aerotaxis Galar Con ellos Podrás plantarte Al vuelo En uno de los lugares Que hayas visitado Hasta el momento Es muy práctico Anda Mira Usa el servicio De taxis voladores Para que un Corbanite Te lleve En volandas A cualquier rincón De Galar En un periquete Es tan fácil Como abrir el mapa Desde el menú Y seleccionar El destino Al que desees ir Como funciona Es muy suficiente Basta Vale Que me lo acabas de decir Si no me equivoco Tu destino Debería ser Pueblo Huelo ¿Verdad? Me temo que Para visitar Los lugares Te toca Seguir yendo a pie Disfruta del paisaje Vale Vamos a usar esto Ojo Espérate A ver Por aquí hay algo más Tío Puedo tamear este gol Tiene este Onix No sé si puedo tamear Ese Onix Vale ¿Dónde está el mapa? Mapa Vale Y quiero ir Primero A ¿Esto qué es? Punto de encuentro Área silvestre Aquí Claro Porque mira He visitado todo esto Pero de aquí No he visitado muchas cosas Y de aquí lo mismo ¿Vale? ¿Veis? Me faltan cosas por descubrir De Oniria Así que bueno Esto lo haré fuera de cámara ¿Vale? Pero vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente vídeo Se miremos nuestras andanzas Y seguro que Iremos a por nuestra primera medalla Pokémon Espero que os haya gustado Si es así no Dice un dedito arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy Muy guay Que digas tío Tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Agur Perúr!